José Luis Velardes y Jonathan Sedeño, jóvenes del Distrito Municipal Nº 6, recientemente han conformado la organización Generación Comunerial Vecinal. Es una especie de organización cívica que busca promover la participación de los jóvenes. Están preocupados por la problemática que tienen los jóvenes de nuestros distintos patrios. Así es. Nosotros, la Generación Comunerial Vecinal, se ha creado con fines de jóvenes de distintos barrios para la elaboración del proyecto y la generación de empleo. Y nosotros no es pedir al subalcalde lo que es trabajo, sino la elaboración de un proyecto para un bien social que es posible y así hacer una elaboración de trabajo. Quiere decir que nosotros estamos trabajando ya con dos proyectos, que es uno, que es el primer proyecto, que es el primer objetivo a nivel élite, a nivel profesional, para todos los jóvenes que sean profesionales en el ámbito de fútbol, competismo, natación y todo, estamos hablando ya como es el otro. Y ya presentar la participación de los jóvenes que se han convertido en la comunidad de la comunidad. Y ya presentar la participación de los jóvenes que se han convertido en el barrio. Y ya presentar la participación de los jóvenes que se han convertido en el barrio. Y ya presentar la participación de los jóvenes que se han convertido en el barrio, ¿no? Si hay alguna, si falta, no sé, por ejemplo, una cancha buena, presentarlo ya a la elaboración. Y justo con ello trabajar de la mano, ¿no? También con la subalcalde. Así que Generación Vecinales es una organización sin fines de lucro, también apartidista. Sí, exactamente. Nosotros no estamos en el municipio, nada. Lo que nosotros queremos es ayudar a lo que es la ciudad de la papa de la isla. Es lo que queremos nosotros. ¿Hay contacto entonces ya con representantes, con otros jóvenes de cruceños o de otros distritos? Sí, estamos ya hablando, tenemos contacto ya con cada uno de ellos. Inclusive ya tuvimos una charla con el subalcalde. Ya nos sentamos, nos presentamos ya hacia él. Él estuvo muy contento, nos recibió con las manos y está dispuesto a trabajar con nosotros. Lo que nosotros estamos viendo es que esta pasión sea más grande. Los jóvenes necesitan tener poder, ¿no? Pueden conterrar la realización de su futuro. Exactamente, es lo que queremos nosotros, ¿no? Porque digamos que los jóvenes no tienen experiencia. Capaz no la tengamos, pero sí tenemos la capacidad para poder elaborar los proyectos. Y así se puede ejecutar. Se están sumando muchas mujeres jóvenes también. Así es, madres, jóvenes solteras, que tienen hijos. Igual se les abre las puertas. Porque cada uno de ellos tenemos la capacidad para poder crear un proyecto. Y ese proyecto va a ser un bien social para el Distrito 6. Es lo que queremos, que crezcamos como el Distrito 6, como está creciendo la villa primero de mayo también. Ok, bueno, deseamos éxito a esta nueva organización juvenil. Gracias, José. Muchas gracias.